La agrupación norteña Ejecutan a baterista de la agrupación norteña Los Apreciables del Norte Salvador, de 34 años, fue asesinado afuera de una tienda de autoservicio ubicada en el Boulevard Universitarios, en Culiacán, Sinaloa Estaba por bajar de su camioneta cuando un hombre llegó, y le disparó en más de cinco ocasiones Al llegar para médicos y elementos de seguridad, el joven ya había fallecido Los Apreciables del Norte cuentan con varios videos musicales en YouTube y han participado en algunos eventos Están viendo